¿Llega bien el compañero? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Qué peche! No llego. Bueno, yo llego, llego vamos. Ajustado. Ese tío que se tira 4 horas en el cielo. ¡Wow! Te va a tirar a ti. No, a mí no. ¿Qué hace? ¿Ves? ¡Qué pecheada! Acaba de pegar el compañero. El morado. ¿Te podría haber tirado a ti? Fácil. ¿Son tontos? ¡No! ¡Vamos! ¡Sube, hijo de puta! ¡Sube! ¿Se llama Pokédon? Que yo creía que tenía a Crackson. No tenía a Crackson en el coche esta. O sea, el Bandalus ese se mata todo el rato. No se mueve. Se mete aquí para ganar dinero y sale la pelota. Ganarían más dinero si hiciera algo. Es muy pesado. O sea, el tío ese que va a 5 kilómetros por arriba. Es muy pesado. No lo puedo creer. ¡No! 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 Pecheado. Y sódico esto. Tócate los huevos a dos manos. Espérate que el tío ese también pechea. No. Pechea. Pechea. Es lamentable. O sea, que... Somos... ¿Cómo decirlo? Voy a hacer a los barros, eh. Como él, te lo juro, eh. Voy a saltar y me voy a quedar en el aire un millón. Chaval. Se van a cagar. Ahí ojalá pechea por maricón. Pechea. Nada. Que va a pechea. Que asco, nada. Voy a hacer lo que hace él, eh. Vale, yo también. Vosotros... Vosotros ir... Mierda. ¿Qué haces? No, no, no. Suena normal. Parece que me caigo la rampa. Vale. Yo me quedo guapo aquí. Algo. El compañero también va a hacer eso, eh. Lo está haciendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se sale. Explota. Todo el bicho. Explota. O sea, ¿qué hace? Ese va por ti. El morado va por ti. Que vaya por quien quiera. Pecheo. Pecheo. Venga, toma por culo. Está en tus manos. El girono también se ha caído. O sea, pero que lamentable, ¿no? O sea, hay que ser mongólicos. No puntúan nadie. O sea, solo los que se quedan al final. Ese tío yo no sé cómo juega tanto. Te lo digo. Pecheas. No, lléalas, lléalas. No. Me va a tirar. No te muevas, no te muevas, eh. Te caes. No, no, es que estoy con... No, no, estoy con el joystick y... Estoy con el joystick y para adelante porque si no me caigo. Es que a lo mejor si te intenta... Sí, sí. Mira, te va a ir de cara. Y te va a ir... ¿Qué cojones? Si tengo suerte... Va, va, le flota en la cara. Vamos. Vamos. Pero ¿por qué se empezó a quemar por la cara? Tenemos que ganar, eh. ¿Por qué se empezó a quemar por la cara? O sea, todo al cuadro. Sí, sí. No, 100%. Es que yo no puedo saltar porque no era el botón. ¿Y ese? Tengo que ir con la rampa normal. Hay dos que están volando... Mucho. Uno va del tres, eh. Que va yo. ¿Pechea? No. Va, que cada quien debe echarse. O sea, que el otro no. Que cada quien echa el del tres. Hostia, hostia. Es verdad, eh. Cuidado. Que me salgo, eh. Que me salgo, cuidado. Bueno, cuidado que puedo pechear, eh. La opción de pechear... La opción de pechear es de... De correr un poco, ¿no? Bueno, ahora mismo tenéis que ir los dos al cuatro, eh. ¿Sabes lo que va a la agua? ¿Pechean? Vale, uno no pechea. Uno pechea, llega. El compañero no pechea. ¿Tú crees que llega? Si vas hacia arriba, llegas. Así no. Vale, el compañero lo echa, eh. Bueno, no sé si lo va a echar. Echeas. Uff. Nada, el compañero, vale. Sí, me empujo. Sí, me empujo. Estoy girado a lo mejor. Siete y tres. O sea, tiene que... O sea, si el tío que está volando... Nada, te va a tirar, eh. O sea, si el tío que está volando pechea, empatamos otra vez. Pero no lo va a hacer. Le va a echar y va a hacer cuatro. Ahí está. Qué perra. Vuelan mucho, tío. Es algo... No sé, no sé qué hace, pero vuelan mucho. ¿No crees? Yo me voy a cagar en todos sus... ¿Te imaginas? No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Vale, van bajos, eh. Van bajos. Todos. Y parece que van al tres, dos. Y uno al cuatro. O al dos. ¿Qué estoy intentando? Pechea, eh. ¿Uno pechea? No. Tirarlo. Migo, al cuatro tirarlo. Está al borde. Voy. Tener cuidado porque van al cuatro. ¿Me intento involar? ¿Le doy a uno en el paracaídas? ¿Todo loco? No. Lo único que he hecho es de ventana en el capo. Metida. No, no metida. Me cago en todas sus... No. No sé. Que lo lance, que lo lance, que lo lance. Que le dé, que le dé, que no sea tonto. Que le dé, que le dé. Mira al bambú. Sí, 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 sí. Se cae, se cae, se cae. Se cae solo. Oh. Se cae. ¿Se cae? Está una rueda. Eso no es normal. Se cae, se cae. ¿Se cae? No. Venga, va, cáete. Guay, este va muy rápido. Va pechado. No me la puedo creer. ¿Se cae? Pechado. No, no se cae. Le quema. No, pero se acaba ya. No sé, jalo, a ver si peta. Pero si no hay nadie ya, ¿no? No, no cuenta, no cuenta. Mira abajo. Es verdad, no me cuenta. Me está tocando en el círculo. Ah, ya está, pues. Eh, a ver si le peta a los compañeros del coche. ¿Te imaginas? Te peta, tío. O sea, petan todos. Claro, claro. Vale, bien. No, no sé, no sé qué acabo de hacer. No sé por qué acabo de ir ya, pero bueno. 21% de batería tengo en el móvil. Yo tengo un 30. Vamos. Va, que caiga el tío antes. Y amablemente le he herido. Venga. Me tira a este. O sea, esto es una vendetta instantánea. Casi, crack. No, te tira. Tírale, tírale. Chocale. ¿No ves cómo voy? No, no es suficiente. Ah, solo falta el compañero. El compañero está en un cumpleaños. O sea, estamos perfectos, ¿sabes por qué? Porque si me dan a mí antes, no te caes. Pero te va a dar de culo. Claro, o sea, me tienen que ir. Te va a dar de culo. ¿Por detrás? Suena todo mal, ¿sabes? No me lo puedo creer. Vale, venga. No, no. Sí, sí. Si te da, está jodido. Y si me da a mí, estoy girado. Le voy a dar. Se explota. O sea, ¿qué pasa? Si explotamos todos los coches. No sé. Me cago un... No. Ah, Dios mío. No. Vale, son cuatro puntos. Eh... Eh... Va muy alto tío ¿Le intento tirar a uno al paracaídas? ¿Le intento? Cuidado eh con eso No me lo puedo creer No me lo puedo creer Llego al dos eh Vale, uno pechea ¡Vamos! Lo he pecheado Le he dicho que pechea ¡Pechea! ¡Vamos! ¡Que cabrón! ¡Pechea! ¡No! ¿Falta el compañero? No, salga de la cima Quedan dos intentos Seis puntos de diferencia He dicho que le he tirado un paracaídas tío He dicho que pecheara Se ha quedado el agua Eso lo que ha pasado es que yo también me quedase al borde No ha tocado ahí algo ¿Qué hace el compañero? No llega No llega Llega justo Vale, uno ya se ha ido ¡Vamos! Espérate que es que ni llego eh Cuidado ¡A este el alto! ¡Ha sido el alto! ¡Ha sido el alto! ¡El que siempre va alto! ¡Ha muerto! ¡Bien! Vale, a este lo tiro ¡Bien! Lo voy a volar eh Vuelo a ese y al del 4 lo intento tirar ¡Qué ciego! Lo tiro al del 4 es mío eh O sea, le he leado a la X sin querer Si se me había quitado el paracaídas ¿Vamos? Vale, voy Bueno, no hace falta No hace falta ya Vale, ahora que no nos choquemos entre nosotros ¡Va! Me va a chocar ¡Venga, venga! Pecheada, eh Histórica Si, pecheada bastante gorda, ¿no? Bueno, 8 Bueno, 1 punto Y son 2 Ah, no, ahora no Vale Vale, vale O sea, hacemos lo que hemos hecho antes Sin que peches Bien ¡Vamos, vamos, vamos! Me ha quedado un... empanado Cuidado No me lo puedo... Me había quitado... Me había quitado el paracaídas del compañero Vale, voy al 4 obviamente ¿Dónde vas? Vale, vas a tirar del... Bueno, ese va muy difícil ir alto ese Ya se va al 3 Ves al 4, ves al 4 Ves al 4 Ves al 4 No llego ¿El compañero qué hace? Bueno, intenta... intenta tirarle No, yo... no llegaba al 4 ¿Qué hace? Lo ha intentado tirar al tonto Si va... Va... No... Me puede tirar... Va, que va... Me puede tirar... No, pero va... va muy mal, eh Pero estoy... Va muy mal... ¡Vamos! ¡Apecheando! 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 ¡Vamos! Partida... Partida ganador Qué asco... Qué asco de partida... Cómo hemos ganado, tío... Pechando... 60.000 Cuidado, eh... Y es divertido, ¿sabes? ¿Qué hubiera pasado si llegaba? A ver... Bueno, si llegaba... No, igualmente perdía... Aunque llegase... O sea, a ver... Si llegaba y me tiraba a mí... Serían 4... 4 y 3... Chata... 4 y 3, 7... Y... 3, 7, 6... Habían ganado de ellos... Claro... Bromas... Memes... Canciones... Y ahora... ¡Van a coche, los romanos! ¿Cuál la hacemos? Eh... No sé... Vale... Vale, se va a toda la gente... Se van... Vale, pues yo ahora vengo... Vale... 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 el perigüe de aquí, pues, no va a ver el pozo boya, cuidado Estamos, estamos, vamos. Está hablando... Está hablando. Hay tres clips de fortuna que fueron tan virales que nunca serán olvidados. 1. Rescate nuestro. Este clip es pertenecientes a la temporada… Hostia, tú, el loquendo... y encima diciendo el perteneciente hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo de cómo hacer un truco en JETA San Andalas no se une a nadie, bueno pues somos 2 contra 1 si no se sabe me sirve encima está hablando en el chat se va a ir 100% no lo había visto aún no ha ganado te imaginas que no gana me he flipado, me he flipado, me he flipado nos hemos flipado vamos está bajando de la cuesta ahora no está con el paracaídas ya sabe lo que va a pasar no lo voy a usar todo no, posiblemente es la primera vez que juegas estrategia toma no, lo quedaría arriba se va a ir de la partida no, no, no no me ha quitado del 5 asqueroso se ha ido ya no eh, quiero más que va a este no ha jugado partidas a este no se está me están insultando o nos está insultando yo creo que sí no, se han muerto solo bueno hay que opinar, ¿no? un único un 3 ven y todo el 3 hay un momento hemos hecho una wait in hello 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 eh hello that's it you guys are never gonna win you guys are never gonna win no yo me he metido al chat de juego y es un niño en plan tiene como ocho años como mucho ¿espanol? no es inglés Entonces, ha dicho, you guys are not going to win, le he dicho hello, o sea, sabe que soy español, porque le he dicho hello, me ha dicho, hola, y me ha dicho, no vais a ganar, ¿sabes? Pues está difícil, no ganemos. Me he dado el chat de juego. Voy a hacer, voy a poner una canción. Sí, poner el chat de juego, bueno. Hello. How do you, hello? Hello, bro, how are you? Where are you from? Good. Wait, how do you? I don't even want. What? He's not that, yeah. I'm going to walk. He's. I'm going to do it. 2 3 3 4 5 6 7 Esto es música española, muy bien. ¡Mira, mira! Estás escuchando a Willy Wex, un cantante español. Cantando Paradise. No pasa que funciona el micrófono. No funciona el micrófono. Vamos a la canción y dale. Intro. Bueno tío, ¿quién es la canción o qué? No empieza la canción. Vale, se ha acabado ya. ¿Se ha ido? Buenas tío. When she was just a girl. Se ha ido. Me ha querido escuchar a Willy Wex. Vamos a ah... ¡Eeeeh! Sí, me encaja. Mira, no he querido escuchar a Willyrex. Le he dicho, este es Willyrex, un cantante español famoso, y se ha ido. Dominio, cállate de puto cállate la boca Amigo, cállate de la boca Amigo Allá vamos Amigo Ponla de call me the maybe Que es la otra Que ganto también, con esa camiseta verde también Es modía supongo Venga, tres personas Venga, tres personas Sonido al momento Debe ser que prometí Ponla de call me maybe La de call me maybe La de call me maybe La de willvex La de call me maybe La de call me maybe ¿Verdad? Ya Adiós Domo 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 ¿Por qué se ha parado? ¿Este tío por qué se mete aquí? ¿Se ha ido? Te lo canta con toda la emoción. ¿Qué ha dicho como molo? ¡Bof! ¡Yeah! Diamantes. ¡Voy a tirar al tío! ¡Voy a tirarlo! De hecho, no. Me quedo aquí cuando está bien. T puntos. Las manecillas se dañan. Ya hizo mi soldado. Bajándome la vida y no voy ni armado. No. 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 esta es que la presión me va a matar. Soy tonto, soy gilipollas. Le he hecho... venga, pecheada y gordo. Cuando yo te pico Toa, te vi así de frente, que temen impacto. Ven la champions. Iré de la nieve al desierto. No sé que te necesito iré de la junga a los parados. Quiero que estés conmigo y la cotidiana me amó en el agua tuyo. No importa mi amor ya. Se ha llegado. Segundo cero. Nos falta otro gol. Bueno, espérate que no llevo. Se ha caído. Venga. Venga, me cuenta cuatro. Bueno, nos ganamos de seguridad. Buenísimo. Todo sobraos. Voy a ir ya de primera vez. Ok. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. Venga, pecheada. Venga. No veo. 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 Gracias por ver el video. ¿Llego? Bien. No llego. No llego. No llego. Literalmente. Aplodo ya. Ven, toma mi mano. Venga. 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 Venga, vamos. Venga. 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 Y la que me das tu mano te... No me lo puedo creer. Por un centímetro no he hecho 5. ¿Va? ¿Me empuja? Me empuja y hago 5. Qué locura. Algún... Agust Renate. Pam 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 pam. Marcelo... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.